Los rumores de separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto siguen más que latentes luego de que la pareja no compartió fotografías juntos en Navidad. Y pese a que ambos dieron indicios de que pasarían las fiestas juntos, se dice que esto no fue así y que el anuncio de la separación es inminente. Sin embargo, la actriz rusa habló de los planes que tiene junto al mexicano para celebrar el Año Nuevo y aunque no fue muy específica, recalcó que estarán junto a Gabriel Soto. Es que al principio del año va a ser un poquito más de momentos personales también porque como Gabriel está trabajando ahorita, entonces yo creo que nos tomaremos un descansito los dos para estar también juntos. Explicó la artista de 30 años en entrevista para el programa Hoy. De la misma manera Baeva subrayó que el motivo por el que no se le ha visto junto a Soto en las últimas semanas es por las grabaciones de la telenovela Mi Camino es a Marte. Pues creo que de eso justo se trata, como ese balance entre lo laboral, entre el trabajo, que además hemos estado los dos muy ocupados y estoy muy contenta que le está yendo súper bien, increíble. Con el proyecto en el que está ahorita, manifestó. A pesar de todas las versiones que hablan de la separación se mantienen más firmes que nunca y hasta se dice que en realidad Baeva y Soto habían pasado Nochebuena y Navidad distanciados. Incluso se comenta que los protagonistas de esta historia estarían esperando a que finalicen los compromisos que los unen para comunicar la noticia de la ruptura. Según esta especulación, el anuncio se haría el próximo mes de enero.